Hey amigos, ¿cómo están? Soy Rene y bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno pues, yo sé que no me encuentro en la casa, como pueden ver, estoy en un carro. Son aproximadamente las 9.46 de la mañana, que se suponía que teníamos que estar despertos a las 7. Teníamos porque vengo aquí con mi chapito, chapitox, te preguntarán ¿qué estamos haciendo? ¿qué vamos a hacer? Estamos en camino a entregar unos regalitos, a hacer Santa Claus, vamos a, pues el chapito va a regalar unos juguetes y yo voy a regalar ropa. Aproximadamente como ¿cuántos vas a dar? ¿O cuántos juntaste? Tengo 100, 50 de niños y 50 de niños. Yo voy a regalar ropa que tenía pues en un clóset de ahí que no usaba, quizá no sea tantos ropa como juguetes, pero pues algo es algo, ¿no? Bueno, ahorita estamos viendo a dónde ir, a dónde ir en camino porque tenemos pensado ir a colonias, así en donde, que no sea una fundación, ¿no? Sí, que, o sea, enfocarnos en, 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 donde no hay casi apoyo. Exactamente. Porque la fundación es mal que bien, nunca, nunca falta, ¿no? Sí. Pero, pues, siempre reciben. Entonces, lo que vamos a ir a hacer va a ser a colonias, ahorita vamos para el sur, para el ecológico. Qué bonito, hermosillo, mira, fíjate, ahí está el cún, qué bonito, muy bonito, y el chapo prieto no se ve porque no ha enfocado nada, pero qué bonito está. Primero el saguaro y me verbió, pensé que íbamos a ir al sur, pero primero vamos a ir al saguaro. Mira, como pueden ver acá atrás, esos son bolsas de, de, de juguetes, y aquí esa bolsita de que hay de, como de, de papel, es la ropa. Vamos a seguir buscando, no, no hemos encontrado nada, y, pues, ya me va calor, güey. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos buscando, creyendo que íbamos a encontrar, ah, ahí vi, ahí vi, ahí vi un señor, güey. ¿Y te va para ver? Bueno, eh, no sabemos dónde ir, estamos perdidas. Ah, miren, ya, ya encontramos, ya le pusimos hasta los moñitos y todo, ah, están bien bonitos, ¿ves? Aquí pusimos otro, mira, no, hombre, cabe recalcar que yo no compré ningún juguete, el chapo los compró todos esos, los sin juguetes. Yo no compré nada, yo solo puse la ropa. Yo digo que te apliques, chapo, yo digo que te apliques, solo. Ya encontramos otros niños, creo que se fueron, no, no, no se vayan, no manches. Ah, se cayó. Voy a ir a entregárselos, a ver si los encuentro nomás, porque la nota que no los hay, pues, allá van. No, van bien, eh, va bien lejos, chulo. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale ¿Era no quiere dar, güey? Es cuestión de... ¿De dar? Sí, sí, sí. ¡Gracias, Mare! ¡Gracias! 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 Ya entregamos aproximadamente unos 70. Unos 70, nos ahorraron como... no, más. Unos... Ya rodearon como 5 niños. Sí, sí, sí. Pues ya me voy a dejar el Chapo ahí a mi casa, ¿Algún comentario, champito? Pues nada, todo de buena... De buena intención, vaya, ¿eh? De buena intención. Exactamente. Y pues es donde venimos, ojalá. Luego podamos ir a más partes porque... Pues si ahí era una... Una colonia nomás, eran... Eran cuatro cuadras. Eran cuatro cuadras, sí, exactamente. Cuatro, sí, eran cinco cuadras. Sí. Y estaba lleno de niños y cuando llegamos estaba... Repleto. O sea, se dejaron venir todos, de repente vino uno, vino otro, vinieron cinco, y no... Y no, y tuvimos que tocar. Sí, tuvimos que tocar cuatro. Y como que había unos dos niños en bici y como que esos empezaron a torretear y se dejaron venir todos. Se dejaron venir en bicicleta y todos los poderes, ¿no? Pero cuando llegamos, la gente dije, no, aquí no va a ser, o sea, no hay niños, no hay nadie. Sí, es que no había nadie, estaba solo, estaba vacío y de repente le entregamos a uno y vinieron papás y... Un WhatsApp en Greña y se dejaron que venir todos. No, demasiados. No, demasiados, y eran poquitos, o sea, se me hicieron que fueron poquitos. Sí, a mí también se me hicieron que fueron poquitos. A ver, feliz navidad, que se lo pasen muy a gusto, que estén todos reunidos en familia, que no les haga falta nada, y si les haga falta algo, pues lo puedan conseguir durante el próximo año. Y que se lo pasen muy a gusto, que coman mucho, y invítenos ahí al recalentado, ¿no? Bueno, ¿algo más que decir, Chepito? No, gracias por... No, no, gracias a ti por la experiencia esa que no voy a olvidar. Bueno, pues, sin nada más que decir, ¡Chao!